Oh-oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Oh-oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Me gusta saber que me quieres, te sientes bien junto a mí Me gusta tenerte en mis brazos, contigo me siento feliz Me gusta saber que eres mía, que sabes hacerme feliz Que todos tus besos son míos, me siento muy bien junto a ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Oh-oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos Oh-oh-oh-oh-oh-oh, cómo me tiras, me tiras vos ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos todos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! Me gusta saber que me quieres Que te sientes bien junto a mí Me gusta tenerte en mis brazos Contigo me siento feliz Me gusta saber que eres mía Que sabes hacerme feliz Y todos tus besos son míos Me siento muy bien junto a ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me tiras, me tiras vos! CC por Antarctica Films Argentina